¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Ustedes saben que nosotros siempre les decimos la verdad. Este programa no es tan vivo, este programa está grabado. Con motivo de que hay un paro general en Argentina hoy. Más allá de si uno está de acuerdo o no con el paro, más allá de si uno está de acuerdo o no con el gobierno, más allá de si uno está de acuerdo o no con la CGT, o si estás de acuerdo o no con los motivos del paro, yo voy a mía y abro el debate de cada uno. Yo voy a decir dos cosas solas. Absolutamente contradictorias la una de la otra, como hago siempre. La primera es que me parece que el paro no sirve absolutamente para nada, este paro. Pero por otro lado, sí quiero reivindicar el derecho del trabajador a hacer un paro. Porque si así no lo hiciera, no que Dios y la patria me lo demanden, estaría yendo para atrás con 150 años de historia y de lucha social en el mundo, no solo en Argentina. Yo digo, ojo a los que no estarán con este paro, que no se pasen de largo y empiecen a discutir la posibilidad que tiene todo trabajador en el mundo a hacer un paro. A mí lo que me pasa con los paros es que a mí me obligan, a mí me obliga la medida de fuerza a subirme a la medida de fuerza. Porque cuando te... Por eso, cada uno puede opinar, tema libre. Y por otro lado, cuando decís un trabajador es que se adhieren, quiero opinar, claro, permiso. Me sumo a lo de Sandra. ¿Qué trabajadores se adhieren, digo, al paro? A veces te lo imponen, te exigen estar en un paro, porque a mí me encantaría un país hoy que está trabajando, que puede tener su presentismo, que puede ganar hoy. Hoy un montón de gente no gana el día. Poder llegar temprano a tu trabajo. A mí me parece... Fernando, para de uno, vamos a en orden. Independientemente de eso, digo, hay como un cortocircuito, pidieron calles libres y la izquierda ya dijo que no le gustó nada a la izquierda. A la contradicción entre la CGT y la izquierda. No, es que no le gustó nada, digo, la izquierda, y que me disculpen, pero lo único que sirve es para cortar una calle. Sí, muy buena definición. Poder llegar a tu trabajo tranquilo, no tener que estar grabando un programa y poderlo hacerle en vivo, muchas cosas. Está bien, está bien, buen punto. Estamos hablando de un paro que moviliza a Moyano Padre e Hijo, que arreglaron una paritaria del 25%, muy por encima de lo que consiguieron otros gremios, pero como ellos tienen poder de fuego, que básicamente es bloquear literalmente con los camiones el tránsito en las principales rutas del país y accesos a la capital, levantaron solamente en martes y miércoles. Con lo cual me parece que acá ya no se trata de un reclamo salarial solamente, sino de una cuestión de ver quién tiene más poder y marcarle la cancha al gobierno. Tres cositas muy gorditas. Primero, quienes protestan hoy son los asalariados en blanco, que son de los que laburan los que mejor están. Los que están en negro no protestan hoy porque no pueden, porque los rajan. Que esos son los más perjudicados, no pueden protestar. Segundo dato, la izquierda dice representar al pueblo trabajador cuando van a las elecciones, no la vota nadie. Así que dejen arrogarse la representación del pueblo. Tercer punto, al único que le hacen un favor con este paro que paraliza gran parte del país es al gobierno. Que en lugar de hablar de la recesión económica, de la situación del dólar, de la caída del consumo y de un montón de situación, se habla y se vuelve a emparangonar lo viejo de muchos dirigentes sindicales con los... Pero también es el derecho de la gente... Ojo, también es el derecho de la gente de levantar la bandera y decir, loco, no me alcanza la plata, no llego a fin de mes... Perdón, ¿de qué gente, Sandra? Una gran corte de la gente que puede levantar esa bandera no es la que adhiere a métodos de apriete como hace en el sindicato de los camioneros. ¿Podemos separar? ¿Hablamos de sindicato o hablamos de paro? Perdón, ¿quién moviliza el paro? No hay paro de transporte, no hay... Si el transporte no para, no hay paro. La pregunta de Fabián dijo si están de acuerdo o no con el paro, no dijo si están de acuerdo o no con los sindicalistas. No, con este paro. Por eso. ¿Sabes lo que pasa, Sandra? No hay paro de separar, una cosa son los sindicalistas y las medidas extorsivas y todo lo que vos enumerás y también la mirada de Trevok que dice que esto distorsiona el eje que en definitiva es de lo que nos tenemos que estar ocupando. Y una tremenda realidad social es que la gente con el sueldo que gana, en el mejor de los casos que tiene trabajo, no llega a fin de mes. Pero nadie duda, claro. Pero por eso digo, separemos las aguas. Pero esa gente que está de pronto en otros sindicatos que no tienen el poder de fuego que tiene el sindicato de Moyano no se puede expresar de esta forma y tampoco se siente representada. En total, es reivindica socialmente una medida de fuerza, te reivindica, te da la dignidad que no te está dando. No está, no está. Vos mismo lo dijiste, Mariel. Te está subiendo, vos te está subiendo, lo dijiste al comienzo, a una medida de fuerza con la que quizá vos no estés de acuerdo porque la convocan camioneros. Yo separo, yo digo. No, pero no estoy de acuerdo con que me obliguen. La convocan a la CGT. No, no. Convoca a la CGT. Yo no estoy de acuerdo con que me obliguen. O sea, decía Evelin, si a vos te cortan el transporte, vos no, la señora de casa no puede venir a trabajar, los chicos no pueden llevar con él. No, ¿puedo hacer una diferencia entre cortar el transporte y que los trabajadores del transporte adhieren un paro? Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, te acuerdo. Claro, claro, claro. No, yo quiero decir esto. ¿Por qué yo dije al principio un paro con el que no estoy de acuerdo y no sirve para nada? Más es que diga que no sirve para nada, que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué importa? Ah, porque para mí esta cúpula sindical es una vergüenza moral. Exacto. Es irrepresentativa por inmoralidad. Exacto. Y tiene tanto poder, que mirá dónde voy a llegar, que hasta maneja la AFA. Claro. Ahora, también digo, si esta cúpula sindical tuviera representatividad moral, tampoco serviría porque el gobierno es sordo. Ah, bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Es real. Entonces, el gobierno no escucha nada. Esa es otra canción. La tenemos. A tipos que no debieran estar manejando los sindicatos con métodos antiguos, vetustos, de apriete, de extorsión, y por otro lado un gobierno que igual que el de Cristina no escuchan nada. Pero nada. Yo no sé, entran a la Casa Rosada y reciben. Y los ponen en mute. Sí. Bueno. Se les apagan los parlantes de la realidad. Lo escuchan y no comunican. Esa capacidad para no... A ver, a veces el otro día alguien me escribe, lo voy a buscar, perdónenme, un amigo, me habla de la AFA, ¿no? Entonces me describe la AFA, lo que todos pensamos. Yo le pregunté, ¿me hablás de la AFA o del país? Claro. Porque me hablaba de la herencia recibida, grondona Cristina. De la corrupción. De la actual conducción del país y de la AFA, que no escucha nada. Que todo el mundo le dijo, no dejes a Sturzenegger, lo dejó. Que todo el mundo le decía, mirá que Sampaoli no sabe, pone a armar y no pongas... Es decir, los paralelos, ¿saben qué significan? Que en la Argentina, cuando tenés poder, no escuchás. Y esto pasa en la AFA, le pasaba a Cristina, le pasa a Macri, le pasa a Sampaoli, le pasa a... ¿Nos pasa? Sí, es el cien paro. Y en algo hay que se parece a todos. El cien paro sirviera para reaccionar todos, no solo el gobierno, todos, bienvenido sea, pero como va a pasar sin pena ni gloria. Mañana martes va a estar todo igual. No va a cambiar nada. Una cosa, te acuerdas cuando hablábamos de la... Y te voy a hacer un paralelismo, te acuerdas cuando hablábamos del aborto y decíamos, si esto no se transforma en una ley, toda esta movilización no sirve de nada, esto es lo mismo. Si esto no se transforma en medidas efectivas, esta movilización y este paro y todo esto que está pasando no sirve de nada. Un día perdido. Yo te digo ahora que tengo gente cercana que la está pasando mal y los veo sufrir. Entonces digo, bueno, por lo menos te reivindica, créeme que social menos socialmente terrible. Pero si serviría de algo, pero mañana va a estar todo igual. No, va a estar peor. Va a estar peor y esto lo que hizo es parar un país entero. Puedo reforzar porque va a estar peor es el tercer paro general que le hacen a Macri y nada cambió para bien. Por eso estoy diciendo, como el gobierno no escucha y como esta cúpula sindical y sin representativa desde lo moral... Claro. Pregunto esto. El núcleo tiene razón, que quede claro que el núcleo de la protesta tiene razón. Bueno, de cara a lo que se viene, de cara a lo que se viene, digo, con lo que vos decís, Fabián, de que no se escucha, de que no se cambia y con lo que ya sabemos a partir del acuerdo del fondo, de cara a lo que se viene, ¿qué vamos a hacer? Paros todo el tiempo. Es pregunta. Paros todo el tiempo. Había 24 horas de paro. Es verdad lo que digo. Fabián, ¿realmente es un paro de trabajadores? Sí, en algunos casos sí. Los paros... ¿A vos te parece? A ver, un trabajador no te corta una calle. Esto lo dije cuando le hacían paros a Cristina. Los paros tienen diferentes componentes. Tenés, el que quiere, el que realmente adhiera al paro y va a su lugar de trabajo pero no trabaja, pega un cartelito, el militante del paro, el que cree que no hay que... Dos, el que quiere ir a trabajar y no lo dejan. También. O el que quiere ir a trabajar llega a su trabajo y no puede llegar. No, parece el presentismo, claro. Y cuatro, el que es lunes. ¿Gorda? ¿Nos vamos a San Clemente? Claro. Que se suma al... Que se suma al... El lunes, gorda. Que se suma a... Me quedo durmiendo en casa. Claro. Claro. Un paro está compuesto de un montón de conductas. Tres, desde el tipo que quiere laburar y no puede al tipo que realmente está a favor del paro hasta el que dice no, no voy a laburar. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No mandan los chicos al colegio. No mandan los chicos Ya te cagas, hace frío. ya hace frío. No, vamos a San Clemente y volvemos luna a mediodía. Totalmente. Pero Fabián, yo voy a lo siguiente. Yo te diría que habría que averiguar, disculpame, habría que averiguar este dato, lo voy a averiguar para mañana martes. ¿cuántos vehículos pasaron por los cruces de San Borombón y de Houston? Sí, muchos. De ruta 2 y ruta 11. Muchos. El viernes a la noche y el lunes a la tarde. Busquemos el dato para el martes, chicas, busquemos el dato porque estoy seguro que debe haber habido un aumento de tránsito. Estoy seguro que debe haber habido, pero bueno. Buah, buen día. Igual el aumento del tránsito va a ser. Ah, mirá que linda que está. Qué linda. El aumento va a ser porque la gente aprovecha y está bien o no. Si no pueden ir a trabajar, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen en la casa? Claro. ¿Qué dicen? Está a favor de que se vayan a San Clemente y a las Toninas. ¿Vos conocés las Toninas? ¿Conocés las Toninas? Que disfruten. En Estados Unidos. No, conozco Mar del Plata porque gran parte de mis familias de ahí debemos hacerle Mar del Plata y le mandamos saludos. Está feliz. ¿Ves cómo se llama mi tía? Es de no creer. Se llama Blanca Pardo de Rojas. ¿En serio? Es Mar del Plata. Dando elección. Qué lindo nombre. ¿Cómo se llama? Blanca Pardo y se casó con Jorge de Rojas. Con un señor de apellido negro. Negro. Pardo negro. Ah, no, Rojas. Rojas. Es muy bueno. Qué linda historia. ¿Viste que te ha pegado a los callos? Sí. Hablando de San Antonio. San Antonio. ¿Qué te parece la vestimenta? Vino con breve de ropa. Breve, ligeramente lencería. Lengerí. Lengerí. Es para día de paro, digo, para que vayas con los trabajadores a hacer paro. Está muy bien. Yo creo que cortaría el paro y los muchachos dirían cortan la calle y veremos la zona. Y veremos la zona. Muy bien. Para arrancar un tintura habitual todo era poco y te dije el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día usá la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrá Farmacolor en kit. En su presentación individual en tu farmacia de confianza. Nuestra vida en volvogrado. Es para hacer un cuento, ¿no? De Cheri. Mi vida en volvogrado. ¿Sabés por qué todos elegimos Canon? Porque garantiza descanso profundo y renovador. Canon, nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Y aquí seguimos, señores, ¿cómo estamos? Perdón, saludo a Jorge Núñez, historiador, que nos va a ayudar, nos va a contar un poco la historia de los paros en Argentina. No sé, pero se me ocurre que Argentina debe ser un país de historia de mucho paro, ¿no? Sí, desde el fin del siglo XIX hay... Somos. Somos un país parero. Claro. Para decirlo de alguna manera. Bueno. ¿Está bien o no? ¿Qué tal? Me gustaría preguntarle cuánto le cuesta al país. Ahora va, una pregunta un poco derecha. Ahora va. No, realista. Por fin una forma diferente de tratar la tos. No es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico aspectosante caliente. El primer sobrecito formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas. No uses antigripales, usa aspectosante caliente, no gastes de más. Ahora viene también en cajitas con cuatro sobres y como siempre, aspectosante hierbas y miel. El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Tengo ganas de inventar un timbre para tres razones, para tres causas. Eso es uno. Comentario, comentarios demagogos. Por ejemplo, Wallman, Evelyn, Trebuch, te clavan un... El problema es la educación. no es el magogo, no. Hablando de cualquier tema, de la AFA, de Messi, de la educación, de la inseguridad y te clavan un... Me encanta... El tema es la educación. Me encanta tenerte de vocero en mi vida que ya sabes lo que es. No, no, no. ¡Ay! 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 ¡Qué tensión sexual que había acá! ¡Ay, Dios! Segundo... ¿Cómo salimos de eso? Vamos a... El timbre suene cuando hay una pregunta kirchnerista. Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, una pregunta kirchnerista? ¿Macri puso al Chiquitapi en la AFA? ¡Cuá! 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 Es una pregunta kirchnerista. Macri puso a Sampaoli, ¿no? Es una pregunta kirchnerista. Y después las preguntas gorilas de derecha, tales como, ¿cuánto cuesta un día de paro al país? ¡Cuá! ¡Cuá! Mucho menos de los 14 mil millones de dólares que despilforró Sturzenegger con el dólar la 20 con 20. Y ahí te agrego otra. ¿Cuánto hay de herencia en esto? ¡Claro! Esta es otra. Hagamos un programa de preguntas gorilas, preguntas kirchneristas. Con Cristina estábamos mejor. Y te faltó esta. Discúlpame, ¿la policía dónde estaba? Claro, pero eso es de ustedes. Esa es nuestra. Cada vez que pasa algo, ¿no se quejaron de que la policía en Rusia no estaba...? Yo me quejé, es verdad. Te quejaron. Yo tengo una gorila, ¿puedo? Sí, a ver. ¿Sí? Los dirigentes... Ustedes aclaran hacia la punta gorila. Ya está. A ver, los dirigentes sindicales tienen razón lo que están reclamando y que quede claro. Tienen razón, tienen razón. Ahora, ¿le hacen paros a los gobiernos que no son peronistas? No, también le hacen paros a los gobiernos. No, bueno, a Cristina le clavaron. Acá tenemos historiador. Ahora vamos a ver. Le hicieron cinco paros. Menos, muchos menos. ¿Qué bien del país que estén haciendo paro y que se pueda hacer paro de la democracia del país? Muy bien. ¡Eh! De la democracia del país. ¡Muy bien! ¡Vamos! El nuevo cotizador de la caja es tan simple que cualquiera puede contártelo. Hasta Damián, que está tratando de estacionar por primera vez. ¡Qué piloto, Dami! Ingresá en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja. Así de simple. El paro general es, según los sindicalistas, el instrumento más efectivo para defender al movimiento obrero. Hoy, se lleva adelante una nueva medida de fuerza que en la Argentina tiene una larguísima historia. La primera huelga nacional fue en 1902, organizada por los estibadores del puerto, que no querían cargar bolsas de 70 kilos. En la primera década del siglo XX, hubo 10 huelgas generales. Fue la aparición del peronismo la que cambió la composición y fisonomía de la CGT. Esta central, creada en 1912, era conducida por anarquistas y comunistas. Juan Domingo Perón la supeditó a su proyecto político. Durante el gobierno de Perón, hubo algunas huelgas sectoriales, como la de los ferrocarriles comandadas por la agrupación La Fraternidad. Pero no hubo huelga general entre 1946 y 1955. En 1975, el peronismo tuvo su primer paro. Fue en contra del gobierno de Isabel Perón, como reacción al llamado Rodrigazo. Durante la dictadura militar, la central obrera paralizó al país en seis oportunidades. La respuesta fue represión y muerte. La vuelta de la democracia con Raúl Alfonsín no aflojó la combatividad de la CGT. El líder radical tuvo que enfrentar el récord de 13 paros generales con el recordado Saúl Ubaldini al frente. Durante los ocho años de Carlos Menem, la CGT estuvo dividida, pero aún así, el país tuvo cuatro paros generales. En medio del aumento de la desocupación apareció un nuevo fenómeno, los piqueteros. Con Fernando de la Rúa creció el perfil confrontativo de la central obrera. Seis paros en dos años. Con Eduardo Dualde, las centrales sindicales se unieron en medio de la crisis generalizada de 2001. Sin embargo, hubo solo tres paros generales. Néstor Kirchner retomó la tradición de Perón y no tuvo ningún paro. En cambio, Cristina Fernández, de pésima relación con Moyano, padeció cinco medidas de fuerza. Este es el tercer paro que enfrenta a Macri. Desde 1983 hasta hoy, hubo a razón de un paro cada diez meses. Para la central obrera, sigue siendo el mecanismo de presión más efectivo. Para los distintos oficialismos, es una medida que no tiene sentido. Hoy, vuelve a actualizarse una disputa que no parece tener punto de encuentro. Bueno, Jorge Núñez acá miraba el informe, asentía, por suerte, ya que más o menos estamos bien, ¿no? Muy bien hecho, muy bien hecho por la producción. Y acá te preguntaba, Fernando, mientras estaba el informe, ¿a Perón se le hizo alguna vez un paro? Sí, se hicieron paros no generales, sino prácticamente ferroviarios y metalúrgicos. Pero digo, un paro parcial, no, 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 o sea, a Lujas le paralizaron al país. ¿Y quiénes fueron? ¿La fraternidad que era el gremio ferroviario histórico socialista? Era el fin del siglo XIX creado por los socialistas y los metalúrgicos, porque en el segundo gobierno de Perón hay como un ajuste, una crisis, y Perón un poco lo que le pide a los trabajadores es aumentar la productividad, digamos, de hecho se hace el congreso de la productividad en el 54, etcétera, pero lo que se dice los historiadores que han estudiado esto con profundidad, dicen que los paros son contra los empresarios, contra la patronal y no contra Perón, digamos. Pero esto era en la época que él estaba con Eva. Eva Muñoz en el 52, pos Eva. Sí. Es la época que él se reconvierte la doctrina económica cuando habla a favor de la llegada de la California, de la Standard Oil, cuando él cambia todo su pensamiento nacionalista o pensamiento más abierto o más capitalista. En el año 52, un mes antes de la muerte de Eva, intervienen algunos clubes de fútbol entre esos estudiantes. Los jugadores no cobraban, quisieron hacer paro, los echaron a todos. Intervenido el club. De hecho, hay un estudiante de Eva Perón. No, bueno, te doy un dato, pero es un dato. Ya, ya, obvio. No, pero es un dato de la realidad. Es un dato concreto. Para acompañar, yo no soy gorila, pero para... Pero tengo razón o no. No, digo, en el 49, Perón reforma la Constitución. La reelección. O sea, una cosa es poner la reelección, pero también se ponen los derechos sociales. Famosos 14 bis. Eso después cuando se deroga esa Constitución en el 49. Arturo Sampay es la del... Exacto, el constitucionalista Sampay y una de las cosas que no aparece en esa Constitución es el derecho a la huelga. ¿Cuál fue el primer paro general así fuerte, exitoso en la historia argentina? ¿A quién? ¿A Quintana? ¿A Figueroa Alcorta? No, fue en el 1901, es la primera gran huelga general que hay. Estaba Roca. Estaba Roca. La segunda presidencia. La segunda presidencia. Y ahí la CGT se crea en el 30, como dice el informe. Existía la FOA y la FORA, ¿no? Que eran dos centrales. ¿Y qué eran? Socialistas. Anarquistas principalmente y socialistas. Ahora, el radicalismo era más un sector, más clases medias, pero la clase obrera en ese momento estaba hegemonizada, principalmente por el anarquismo. Eran dos sindicatos, dos centrales obreras socialistas. Anarquistas principalmente y socialistas. Hoy serían trotskistas. No, no. Trotskista es una... Viene de la izquierda del comunismo después. No, no puedo traducir. ¿Y cómo traduzco anarquismo al día de hoy? Los que mataron a Falcón son básicamente, eso no. Sí, Raduvis, que al día de hoy el anarquismo que propone la destrucción del Estado y la destrucción de la Iglesia. No le interesa el ejemplo burgués, digamos. No hay ni izquierda. No, te quería decir, yo tengo la sensación de que paros, paros, eran los de antes. Como que realmente generaban algo. Ahora el paro te hace un lío bárbaro el día, pero no sé si el resultado es el mismo. Yo te diría dos cosas. Primero, hasta ahora no se ha inventado una herramienta mejor, digamos. La herramienta que tienen la clase o los trabajadores o la gente que trabaja, para no poner una cosa tan... La clase de trabajadores tiene una connotación muy de izquierda. No hay una herramienta mejor. Hasta el momento no se ha inventado, digamos. Yo a mí, por mi posición, me cuesta, digamos, ponerme en contra de un paro. Si bien, obviamente, a todos nos afecta el transporte, que yo vivo en una sociedad. Tenemos que pensar, no tenemos que pensar desde nuestro lugar único y si no pensar... En un todo. Acá decían un montón de cosas, decían, por ejemplo, que los que organizan el paro son los trabajadores camioneros que sacó el 25%. Bueno, hay una anécdota, digamos, cuando se produce el cordobazo en 1969, un gran estallido obrero y estudiantil, y el que sale, el ministro de Economía, Krieger Bacena, que renuncia después del cordobazo, y dice, a mí me echaron los obreros mejor pagos del país, dice, ¿no? O sea, digo, que si vos tenés un buen salario y tenés resuelto una cantidad de cosas, bueno, podés pensar en el otro. A raíz de lo que comentaste, el cordobazo hecho a Krieger Bacena, acá en Argentina hay paros y no pasa nada. Exacto, digo yo. Los gobiernos, no sé, ¿qué pasaba con Alfonsín y los paros Giubaldini? ¿Cambiaba cosas Alfonsín? Siempre, de alguna forma, Alfonsín hicieron 13 paros generales. ¿Fue el presidente que más paros tuvo? Sí. De la democracia, de la dictadura, de la historia. ¿Cómo fue con las dictaduras la historia? Porque la CGT se divide con Videla, la CGT de los argentinos, perdón, la CGT Brasil y la CGT Azoparra. En realidad, la CGT históricamente, digamos, esto yo lo doy mucho en las clases, en la facultad, la CGT histórica, la CGT se crea en el 30, ya antes existía la FOA, la FORA, y tienen divisiones, está la FORA del IX Congreso, la FORA del V Congreso, que uno es anarquista, otro es socialista, históricamente hay divisiones dentro de la clase trabajadora. Y siempre hubo un sector más combativo y un sector más negociador. Normal, normal. En la época de Onganía estaba Bandor, el que se llamaba el lobo Bandor, que bueno, él, digamos, lo vemos así. Estuvo, una cosa, en la asunción de Onganía. Tengo que contar que está en la asunción de un presidente de facto. Exacto. El líder sindical del momento, Augusto Timoteo Bandor, con una campera negra, es una foto muy famosa, en la jura de un presidente militar de facto que acababa de derrocar a un presidente democráticamente elegido, El mismo que le había hecho a Ilia. A Ilia le había hecho el plan de lucha que hizo más de 11.000 fábricas. Después Bandor muere asesinado. Jorge, ¿cuánta gente en estos paros, cuánta gente es real que hace el paro y cuántos actores hay que ficcionan, que van a ficcionar esta masa de gente que... Si yo pudiese medir eso, digamos, no. A ver, qué sé yo, se dijeron muchas cosas, yo con algunas coincido con otras, no. No, insisto, hasta que no inventemos otra herramienta mejor, digamos, es la que tenemos y es la herramienta de lucha histórica y yo creo que hay razones para reclamar. Después hay mil cosas. Yo también estoy en desacuerdo que la dirigencia sindical sea multimillonario, que estén alejados de las bases, pero digo, ¿cuál es la respuesta? ¿No hacer paro? Morfárnosla, digamos, hay mucha gente que lo está pasando mal, hay un altísimo porcentaje de población en negro, como decía él. ¿Y el país cuánta plata pierde con estos paros? Yo se lo preguntaba a mi compañera. ¿Cuánta plata pierde? ¿Nos preguntamos cuánta plata pierde el país por los errores del gobierno? No, claro, exacto. No, no, es verdad. Pero ¿cuánta plata pierde? No, no, y otra cosa. A ver, argumento, y está bien aclararlo, del gobierno, después habrá que ver si es real o no, te dice que se pierden 15 mil millones de pesos y después te dicen que en realidad no los pierden gobiernos sino el país. ¿Cuándo se pierden con las levacas? Claro. No, pero una pregunta, ¿cuánta plata? En dólares se perdió un mundial de fútbol. No, no, le estoy respondiendo solo a él, en función de lo que dice. De la duda, claro, que tengo. Yo quiero decirte esto, a mí me parece, digamos que es un paro y claramente la herramienta es el paro y coincido con el paro, por ejemplo, que pueden hacer médicos, enfermeros, docentes, científicos, y todo eso que venimos cubriendo todos estos días. Lo que digo es que me da la sensación, y esto fue lo que yo dije al principio, vos hiciste alusión recién, es que este paro esconde un montón de otras cuestiones que pelean por intereses personales. ¿Puede para que muchos no vayan a ganar? La plata para las obras sociales sindicales, millones que quieren hacer un recorte ahí. Digo, hay un montón de situaciones que lo empañan, que no me gusta. ¿Se entiende? No me parece que Moyano vaya a pelear por los docentes de la provincia. La solución es democratizar el sindicalismo. ¿Cómo? Yo siempre pienso, o mi idea, digamos, yo creo que no está mal que haya paro, digamos, es una herramienta de lucha. Yo digo, el sindicalismo hay que democratizarlo, no puede ser que haya tipos que estén hace 50 años ahí. Yo creo que el gobierno lo interesa es... La CGT se crea en el 30 y cambia mucho con la llegada del peronismo 15 años después. Exacto. Hay una cosa que no coincidía con el informe que dice que como que Perón copta a la CGT. Yo tengo otra mirada. No, no la copta. Hay una relación... Nunca termina. No, no. Para mí me gusta. Hay una relación de... De hecho, hay un muy buen libro que se llama la CGT y Perón que habla de los primeros dirigentes sindicales que Perón suma. Vienen de extracción socialista, de extracción sindicalista, que era una corriente que se llamaba sindicalismo revolucionario. De hecho, la CGT... Hay una historia que no se cuenta porque con el campeonato ganado, que es el 17 de octubre, el 45, nadie la cuenta. La CGT no quería la convocatoria de Plaza de Mayo. Llama la huelga el 18 de octubre. Llama la huelga un día después. No estaba de acuerdo con el 17. El 17 es entre espontáneo, operado por dirigentes peronistas que respondían a Perón, que estaba a esa altura en el hospital militar ya, y tres o cuatro sindicatos, sobre todo el de la carne. La CGT como CGT no estaba en la organización ni estuvo el 17 de octubre. Es la izquierda básicamente, de los frigoríficos. Es como que digas que, no sé, que el más hincha de Boca no fue a la cancha el día que Boca... Bueno, no, no. La CGT no tuvo que ver con el 17 de octubre. Cipriano Reyes era un dirigente de la izquierda que desde Deberizo movilizó a las columnas más importantes. Por eso te estoy diciendo. Era de la izquierda, básicamente. Pero después Perón los traicionó porque los echó a un lado, los hizo a un lado. Esto es una verdad. Y me permitís una conversión en realidad... Pero doctor, ¿es la verdad o no? En realidad, si me permitís un comentario con mucho que decís... Pero ponés un centro para el otro. El rey, lo que hace Perón con Cipriano Reyes es el dirigente de la carne que estaba en un tipo llamado José Péter, que era un tipo del Peseo, un tipo duro, o sea, de la izquierda. Traten de ponerse un segundo en la cabeza de esos dirigentes sindicales para los cuales Perón era un fascista. ¿Así lo veían a Perón? Bueno, después podemos discutir. Otro día me invitás y querés charlamos. Tampoco. Tampoco que miré. Tampoco estaba en tan equivocada. Ah, lo hago yo al comentario. Tampoco me lo dijo. No, no. No tengo tapado. Pensemos el escenario un segundo. La Segunda Guerra Mundial se estaba terminando. Estaban los aliados contra el ejército. Nosotros no estábamos con los aliados, digamos la verdad. Bueno, Argentina estaba neutral. Sí. Que nos obligaron a... Sí, neutral después vinieron todos los nazis a Argentina. Claro, sí. También fueron Estados Unidos. La neutralidad rara. También fueron Estados Unidos. No, noveno comentario gorila en 25 minutos no aguanta el ciclo. Es demasiado esto. Son datos de la realidad. Bueno, lo que decía es que Perón trata... Por supuesto, José Péter no le da ninguna... Perón trata de acercar a los dirigentes sindicales desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. José Péter no le da ninguna... No le da bolilla. Y lo que hace Perón es alienta a los segundos o a los terceros de los sindicatos en este caso a Cipira Norreyes. Él no viene de extracción de izquierda sino que él se hace peronista y después, por supuesto, sí, termina preso durante el peronismo. Paros que cambiaron la historia. Hay títulos. Por favor. Ah, está bueno. Contra Isabel Perón. Bueno, el Rodrigazo fue, digamos, cambiar la historia es, digamos... Bueno, que generaron algo. Sí, sí, sí. Él justo habló de Isabel Perón. Bueno, el más importante del primer paro una huela general contra un gobierno peronista es lo que llamó el Rodrigazo que es un gran ajuste del Ministro de Economía Celestino Rodrigo. Gran aumento de nafta, servicios públicos, etc. Y congelamiento de salarios. Hay un gran estallido, una gran movilización de la UOM digamos que en ese entonces ahora sí. El compañero Lorenzo Mariano Miguel. Hay, como diría la Mariel de ese momento. Sí. ¿No era una interna de Lorenzo Miguel contra el gobierno y López Rega? Lo que hace es el efecto más inmediato es la salida de López Rega, digamos, ¿no? El siniestro personaje. No, bueno, pará. Una huelga de Lorenzo Miguel hecho a López Rega del gobierno. Claro, ni más ni menos. Que no quiero hacer comparaciones porque no voy a hacer porque no la das. No la das. Igual ya la entendimos. Así la doy. Entendimos todos quién es. Júgatela, dale. Así la. Es el tipo que manejaba ¿Con quién era la comparación? No, después te lo digo. Rodrigazo da temporada teatral, Carlos Paz. Rodrigazo. Con un tal marquito, decimos. Es una buena temporada teatral. Con un tal marquito es la comparación. No, 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 nadie. Lamentable. Recuerdo. Después, una cosa más. No, porque es injusto, además. Yo creo que las huelas generales, volviendo a las primeras, ¿no? De 1901, 1902, generan algún impacto desde como el Estado o el gobierno no es que no acusa recibo, ¿no? Y un poco, las respuestas son dos, hablando muy rápidamente. La primera es la represión, digamos, ¿no? O sea, los que dicen, un sector de la clase dirigente, con Roque y demás, dice, el conflicto no tiene razón de ser en esta tierra, es importado, digamos. Entonces, esta gente hay que extirparlo del conflicto. Porque hay que decir que la principal, muchos líderes eran argentinos. Eran polacos, ¿no? Exacto, sí, italianos. Seguían la leche valesa. Entonces, ahí dictan la ley de residencia. En 1902, ¿qué dice? Agarra a un activista extranjero, lo sube en un barco y lo deportan. Esa es la ley de residencia. Ahora te vuelvo... Espera, espera, que quiero cerrarle... Y la otra parte, un segundo... Si escuchás esta historia, es muy interesante. Entonces, la primera respuesta es la represión, ¿no? O sea, ley de residencia, ley de defensa social en 1910, en el marco del centenario. También ahí estaba Ramón Falcón, que dirigía la policía de la capital, que arma una brigada para congar... ...de ahí viene el nombre. Hay mucha represión. En la primera década del siglo XX, hay muchísima represión. Y es una de las explicaciones para entender... ¿Los centenarios tienen un problema de... La Semana Roja, 1909, ahí ponen una bomba en el teatro con unos anarquistas y ahí dictan la ley de defensa social? Y la otra respuesta... Bueno, podés ver la película Busquen la Patagonia Rebelde, tal represión... Exacto. Es un poco después, en el 21-22, en el gobierno de Grigoglio. Exacto. Y la otra respuesta... La Semana Tráctica, el 19... La Semana Roja, 1909, también durante el gobierno de Grigoglio. Y la otra propuesta o respuesta del Estado es lo que se llama la respuesta integradora. Es decir, bueno, a un sector del movimiento obrero tenemos que sumarlo. Y ahí aparecen los socialistas en escena, digamos, Alfredo Palacio, etcétera, que van a... esos van a decidir participar en el régimen electoral, ¿no? Los anarquistas no les interesaba nada, querían... El Estado hay que destruirlo. ¿Qué me interesa la democracia burguesa, digamos? Hay que destruir el Estado, hay que destruir la Iglesia. Pero los socialistas logran ahí traccionar a un sector de la clase trabajadora, que eran los socialistas. Pero, en resumen, en la primera década del siglo XX, el anarquismo es la ideología más importante del movimiento obrero, que se termina destruyendo básicamente por la represión, muy importante, y después también hay cambios al interior de la clase trabajadora, digamos, en la fábrica, etcétera. ¿Y más contemporáneos paros que hayan generado la historia o cambios? Bueno, yo creo no tan contemporáneo, pero volviendo a ese plan de lucha que hace Augusto Timoteo Bandor, el secretario general de la Confederación General de los Trabajadores, a Ili, al gobierno de Ili, un gobierno bastante débil, y, por supuesto, siempre se recuerdan los 13 paros generales a Alfonsín. Eso lo debilitaron a Alfonsín fuertemente, lo debilitaron de una manera tremenda, tremenda, cuando pierde las elecciones después en el 87, previo a todos los paros. Lo que intentó hacer Alfonsín fue un poco democratizar el sindicalismo, una ley que llamó la ley Muchi, digamos, que era un ministro de trabajo de él, que intenta democratizar el sindicalismo, crear sindicatos paralelos, oxigenar un poco, y, bueno, ahí, por supuesto, cuenta con una gran oposición del sindicalismo. Último dato, brilla de la mañana hablando de los sindicalistas. En el 83, no, recordémoslo esto también. En el 83, todos los sindicatos están a favor de la ley de amnistía, recuérdenlo, con Ítalo Argentino Luder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pacto sindical militar? Sí, y Alfonsín no. ¿Estamos de acuerdo? Eso digo, a ver, de vuelta, yo creo que... Doctor, es correcto lo que digo. El pacto sindical militar se llama. Jorge, sos doctor, porque este te está diciendo doctor en historia. Ay, menos mal. No de curar, sino de... No de curar, claro. Doctor en historia. Yo te quería hacer una consulta, tal vez me lo podés responder desde un punto de vista de tu conocimiento o desde un punto de vista sociológico, porque Argentina, después de todo lo que contás y toda la historia que nos estás brindando, se ha convertido en un país tan difícil a la hora de vivirlo, en lo rutinario, desde que te levantás hasta que te acostás, siempre te suceden cosas. Cuando hablas con gente de otros países te dicen que el día es tranquilo, que nada sucede más que ir a trabajar, volver, comer, irse a dormir. ¿Por qué Argentina es tan difícil? Porque a mí a veces me da la sensación que tantos paros deberían haber perfeccionado tanto la cuestión sindical, empresaria o laboral. Y sin embargo, yo me siento cada vez más con la empleada pública de Gazaya en todos los ámbitos. Como que fuimos en un retroceso en vez de ir tratando de avanzar en educación, en comportarnos, en comportarnos, en saber cumplir cada uno. A ver, para, cambiame, ¿cómo es? Esa categoría política. En saber cumplir cada uno nuestro trabajo. es un comentario intratable políticamente correcto. Perón que, qué lástima este señor que nos ha traicionado si no le hicimos ningún favor, ¿no? ¿Por qué siempre el empleado está tratando de jorobar al jefe? Me perdí la pregunta. Él me entendió perfectamente, creo, ¿no? ¿Por qué Argentina es tan difícil? Eso resumo. Ahí está, ¿por qué Argentina es tan difícil? ¿Por qué la Argentina es tan difícil? Está buena la pregunta y comparándola con otros países, con Chile o con Uruguay ahora, que es más sencillo, más simple. De vuelta, estas discusiones las tengo en las familias, las tengo con los colegas, con los amigos. Yo supongo, digamos, que la gente que está cortando una calle, por ahí me equivoco, pero la gente que está cortando una calle, si vos le das la posibilidad de tener un buen trabajo, un trabajo en blanco, que gane bien, que con ese dinero se puede ir de vacaciones 15 días por año, puede alguna ir al cine con la familia, puede ir a ver el partido. Digo, esa gente preferiría cobrar un plan trabajar que no sé ni cuánto es, digo, no sé, 2.000, 3.000 pesos, no tengo idea cuánto es, digamos, tendría que saberlo. Y un poco más, pero es una miseria. Un poco más, pero es una miseria. Yo no sé, esa gente, o sea, elegiría, decidiría estar ahí, digamos. Bueno, te voy a cambiar para los, voy a hacer una pregunta muy de opinador barato de sábado a la tarde en radio. Cuidado. No te tires tan abajo. Estas categorías, ¿los equipos de fútbol juegan como los países? ¿Jugamos como vivimos? Pregunta. Según la historia. Porque vos ves jugar al seleccionó uruguayo de fútbol y vos ves que en cada córner cabecea Mujica, que el centro lo pone Sanguinetti, porque son, viste, hacen un golcito, son humildes, se quedan atrás y con cara de nate llegan a una semifinal de mundial. Claro. Y Tabárez va ahí, pobre, que está ya grande. Los japoneses levantan los papeles. El pobre no puede ni pararse para festejar un gol porque tiene un problema en la cadera. Sí, motriz. O sea, y el tipo va y dirige a la selección y nada, o sea. Nosotros nos mataríamos de la risa de Tabárez en Argentina. Sí. Y no, lo gastaríamos, le haríamos memes porque no puede caminar bien, le haríamos maleducados y groseros con él. Quiero decir, ¿jugamos como vivimos? Hay una... Espera, es imposible decir que Alemania no juega como vive. Es una buena analogía. Para Alemania, no sé para Alemania. Para Alemania. No vivió y no quiere vivir nunca. No, pero digo, esa cosa del drama, la cara del tango, el lamento, ¿no? Sí, 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 sí. Somos, ¿no? Un poco. Sí, sí, somos tangentes. Somos Anderita del Boca. A mí me parece que igual sobramos las situaciones, ¿no? Vos decías, Alemania juega como vive, Uruguay se organiza y se traduce en el equipo. Equipo humilde, luchador, trabajador. Acá, si la podés sobrevolar por arriba, muchas veces pasa. A mí Uruguay me da la sensación como selección de compañía. Él es doctor en historia y cuánto chanta parece, ¿no? Escribiendo libros, ¿ve o no? Es verdad. No, pero ¿sabés lo que me pasa con Uruguay? Uruguay me da la sensación de que le decís en el avión, muchachos, ¿quieren pasar a primera? No, acá estamos bien, ya tenemos más. Acá nos matamos todos. Estamos todo bien acá. El avión llega a la misma hora, todos juntos en el mismo, al mismo lugar. Me da cuenta que Uruguay es humilde en su, ¿no? Y nosotros creemos que somos... Acá nos endeudamos para pagar una primera clase y que todavía no se atentar, claro. Y Uruguay capaz que la puede pagar y decir, no, me quedo acá, estoy bien. El problema no sería endeudarse para viajar en primera clase, el problema es pagar turista y después querer cambiarte dentro del avión. Es verdad. Esa es la otra. Esa es la otra también. Y hacer quilombo porque es que corresponde. Hoy es 25 de junio del año 2018 y si las cuentas no me dan mal, hace 40 años, ¿se veían la cuenta? Hace 40 años, Argentina, un día como hoy, a las 5 de la tarde, ¿a las 5 de la tarde? Era campeón del mundo por primera vez, 3 a 1, ganando de la final a Holanda en cancha de River con dos goles de Kempis y uno de Daniel Bertoni. Qué hermoso. Tenemos el informe. Alguien dijo el otro día, hablando de aquella selección y de esta, el Mundial se ganó con la plancha que Kempis hace en el segundo gol, esa cosa extraordinaria, la sangre que le sale y bueno, y ahí hace el gol. Bueno, veamos, tenemos un informe y quedate porque viene el Mundial 78 su historia, ¿no? Porque ahí no sé si se juega como se vive. Argentina vivió una dictadura, se mataba gente, se desaparecía gente. Ahí nomás en la ESMA. Y ahí nomás, a 10 cuadras. Dale. 1978 fue un año inolvidable. Fue el año en el que Argentina ganó su primer Mundial, el Mundial de un equipo de los sueños, mientras afuera gobernaban las pesadillas. Por su historia y por su talento futbolístico, hacía rato que Argentina merecía organizar su propio torneo mundial. Lo logró en 1978, el peor momento de su historia. Desde 1976, gobernaba el país la dictadura más sangrienta que se recordaba y ninguno de los personajes que la conducían iba a dejar de aprovechar la ocasión para utilizarlo en su propio provecho, escondiendo lo peor. En el medio, un grupo de futbolistas de altísimo nivel, guiados por César Luis Menotti, quienes juntos convirtieron a la selección en algo muy serio. Hubo planificación y un trabajo a conciencia que convirtió al combinado argentino en un equipo de primer nivel. Pero afuera, seguía la muerte, los desaparecidos, la represión y un sinfín de angustia y terror. Primero fue la victoria frente a Hungría, luego le ganamos a Francia, perdimos con Italia y todo pareció complicarse, le ganamos a Polonia y empatamos con Brasil. Hacía falta un milagro contra Perú y ese milagro fue tan celebrado como sospechado. 6 a 0, dijo el marcador y nunca se acalló la polémica. Luego, la final heroica con Holanda y el primer título mundial para la selección. En el medio, la supuesta campaña anti-argentina de los exiliados en el exterior, la polémica de José María Muñoz con Clemente y la gente que deliró con un equipo que supo mostrar el mejor fútbol en el momento político más dramático. Mario Kempes fue el goleador, Argentina tuvo su primer merecido título. Hoy, 25 de junio de 2018, se cumplen 40 años de aquel mundial de Argentina, un mundial de luces y de sombras. Es verdad, de luces y de sombras. Muy bueno el informe. Muy bueno el informe. Los argentinos, los argentinos, no sé si éramos conscientes de lo que pasaba, o sí, es un gran debate. No, pero a mí me parece que no se sabía demasiado. No se sabía o no queríamos saber. Lo que pasa es que a ver, cuánta información había. Ya era otra historia, la comunicación en ese momento no funcionaba como ahora. Ahora al instante te enteraste si están o no reunidos jugadores, Fabi. Y la cosa de mucho no se sabía realmente. De los argentinos lo remarco, Fabián, porque por ejemplo yo en ese momento tenía 10 años y vivía en Arrecifes. O sea que si bien estaba a 170 kilómetros de acá, digamos, yo no recuerdo de que en mi casa y eso que mi viejo era peronista y se hablaba y nos enseñaban sobre palacios, socialistas. Y tu vieja maestra. Mi vieja docente, nadie hablaba de esto. Y estábamos a 170, imaginate que pronto... Hoy los pibes salen del colegio. Perdón, para el Mundial la dictadura ya había consumado gran parte de su plan siniestro. Pero llevaba dos años y moneditas. No es tanto, pero lo había consumado el plan siniestro. Pero la gran mayoría de la gente creo que todavía no sabía. De hecho, los primeros veedores internacionales llegan en consonancia con la Copa del Mundo. A ver lo que sucedía en Argentina. Gran momento internacional de la lucha por los derechos humanos en Argentina es un año después en el 79. Claro. Ayer mi hija salió antes del colegio porque en muchos casos te daban la libertad de que salgan del colegio. Yo recontra en contra me volví loca para mandar a buscar a mis hijos. Pero no importa. Por el Mundial los pibes... Sí, no, pero la verdad que no me gustó que me saquen los pibes a las 2 y cuarto. Es una libertad de los padres y me iban a buscar pero salían todos. Bueno, no importa. Pero para eso quiero responder a tu pregunta. Cuando ayer perdió Argentina mi hija dijo bueno, 11 años. Ahora vamos a volver a hablar del dólar. Es verdad. Entonces, ahí tenés la comparación de cómo la realidad está total. Los 10 años y la realidad hay responsabilidad de los medios de comunicación. Porque yo me... Estamos haciendo charla de debate. Si querés participar podés. En una charla de debate con mezcla de catarsis. Yo, por ejemplo, Fabián de Palermo. Sí, opiná. Tenés la palabra, dale. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián de Palermo. Vamos. Si necesitás estímulo te motivamos. Somos argentinos anónimos. No, digo, me parece que hablaba ayer con un español y con otro argentino que estaba en Francia y le pregunté lo mismo. España y Francia son candidatos a ganar el Mundial. Entonces, dije, che, Francia está jugando ahora. Ah, y... Nada, era como, hola, qué buen día, como si lo viera, como dice en España. Sí, él lo estaba mirando, pero el país no estaba parado. Y el español que acababa de ganar España el día anterior dijo, sí, ganamos, me hizo un chiste porque es fanático del Madrid de Messi. Me dijo, mirá, está todo bien, el país no se para porque España gana las... O sea, se sigue hablando de Pedro Sánchez en la tapa de los diarios. Hoy yo miraba los diarios argentinos. Las tapas excluyentes son el fútbol. Digo, también, ¿qué quiero decir con esto? No hay más. Los medios de comunicación no somos actores chiquitos a la hora de, como dice tu hija, que hablemos del Mundial y no hablemos del dólar. Te voy a dar un dato, también tenemos nuestra corta parte de responsabilidad. Es la selección, la selección es la Argentina que tenemos y los medios es la Argentina que tenemos. Y te voy a dar un dato, cuando termina el partido en donde Argentina pierde, inmediatamente después y aunque estuviera programada, se realiza en casa de gobierno una reunión del equipo de comunicación encabezada por Marcos Peña, sigue Durán Barba atrás, De Andrés, Jorge Greco, todo el equipo de comunicación que está bien, me decían es rutinario, pero no es casual, como para saber hacia dónde va y qué se dice cuando sale el deporte de la etapa de los diarios o de los medios. Me quedé un poco con lo que decía él que también coincide. Váyanse a tomar un café, Trebu. Bueno, estuvo muy bien lo que dijo que en realidad para volver a lo histórico, digamos, claramente la parte más feroz del terrorismo de Estado que otra discusión podríamos decir que en otro momento empieza antes del 76, con la triple A, pero digo, si trae discusión, la fase más feroz del terrorismo de Estado es en el 76, 77, o sea, en el 78 cuando se realiza el Mundial ya, digamos, se había consumado el mayor plan de aniquilación, el genocidio, pongámosle los nombres correctos, digamos. Y respecto a lo que vos decías, ¿sabían o no sabían? Bueno, es un gran debate, digamos, o sea, yo supongo, yo tenía tres años en esa época, no había vivido. Déjame terminar. Yo tenía 14. Disculpad, una cosita nomás, ponele que vos ibas a trabajar y un día en la fábrica un compañero, una compañera desaparecía, no estaba más. Bueno, decía, che, ¿qué pasó? Tal no vino más, bueno, el siguiente paso es, bueno, ponele que sé, qué hacer, digamos, porque después es el punto siguiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a organizar la resistencia contra una dictadura? O sea, digamos, yo tenía 14 años. En ese momento, después todas estas cosas, ¿no? En algo andaría, por algo, digo, son estrategias, digamos, por supuesto que no defiendo eso, pero digo, si vos suponete que estás sabiendo que al lado de tu casa hay un centro con destino de detención. Te callás la boca. Automotores a ruletes, digamos, abajo de la autopista. Pero por eso, ¿y qué haces? Era otra historia. ¿Cuál es la, qué estrategia ponés en práctica? Supongo que la supervivencia, lo primero, digamos, Mucha mala cosa, yo tenía 14 años en esa época que recuerdo perfecto que en mi casa, en casa de mi familia, había, por ejemplo, música que no se podía escuchar. Claro. ¿Entendés? Había grupos nacionales que yo te puedo nombrar Pedro y Pablo porque tenían una canción. Pedro y Pablo por la marcha de la bronca. Claro. Pero nunca te... Merece Sosa por Duerme Negrito. Claro. Pero digo, yo con 14 años a mí me decían, esto no, y yo recuerdo a mi tía tirar ese disco a la basura y romperlo. Gente que enterraba los libros. Pero por miedo. Pero, a ver, pero nunca te explicaban por qué. Por miedo, nada más. Ni siquiera ellos sabían. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por miedo. Pero Fer, hace poco se empezó a explicar en la escuela el 24 de marzo. Hace poco. Esto es reciente. ¿Cuánto hace? ¿Diez años que...? No, cuando se instaló. Lo que había era, a ver, yo tenía... Yo iba a una escuela que queda enfrente, la escuela Roca, que queda enfrente de la plaza de Tribunales, la plaza Lavalle. El día, el 24 de marzo, fui a clase, por supuesto, no había clases. Y vuelvo caminando por la calle Libertad y por Talcahuano, yo vivía en parte 23 de Talcahuano, entonces me fui caminando y estaban los tanques en la calle. Quiero aclarar un poco lo que dice Sandra en el tema de las comunicaciones. No era tan fácil saber que había un golpe. No es que había un golpe y te mandaban un WhatsApp. Mirá, hay un golpe a partir de las 8 de la mañana. Sí, atentí que hay un golpe. No es el casero lazo, ¿eh? Yo con la locura de un chico de 11, 12 años, caminaba al lado de los tanques, me puse a hablar con un tanquista. Pero claro... Iba por la avenida, además yo caminando, no había nadie. Claro, porque además nadie... Una locura, una locura la que estaba haciendo. Y además otra cosa, había toque de queda, no podía haber más de tres personas en una esquina. En mi casa que era politizada, había alguna información porque inclusive yo había visto desde mi propia casa del balcón un operativo de noche. Entonces, como que se sabía que detenían gente, por lo menos se sabía en mi casa. ¿Qué hacías? Que los desaparecían y la magnitud de las desapariciones no había conciencia. Es lo que dice Jorge, ¿qué hacías frente a eso? No solamente no tenías conciencia, sino ¿qué reacción tenías frente a eso? El miedo y paralizante y el esconderte hasta... Es un instinto de supervivencia como el JN. El famoso no te metás que aún hoy... Te vamos a invitar. Muchísimas gracias. Atención, en Credil, hasta fin de mes, además de llevarte los 80 mil pesos en el acto, pagás la primera cuota recién en agosto. Y como siempre el préstamo con mínimos requisitos y súper rápido. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil en todo el país o deja tus datos en credil.com. Tus 80 mil pesos te esperan en un solo clic. Anotate ya. Credil, el mejor préstamo. Una novedad mundial contra el piojo sin ender, zona libre, la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre kit. Elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Acá estamos en un día de paro de recuerdos y de debates. Ahora viene un debate que no hemos tocado en el programa. ¿Cuál, Fabio? Que va a generar posiciones encontradas. Yo no sé ni siquiera cómo titularlo. El caso Darín, el caso Bertolucci, el caso Bertolucci Darín, Erika Rivas, Bertuccelli, tengo por ahí. Ah, sí. Bertuccelli, Erika Rivas, Erika Rivas, y tanta gente que se metió. Además, tenemos un informe ahora que lo vamos a poner porque opinó medio mundo. Sí, claro. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte caliente para disolver agua caliente que es el líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Está en efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostopte caliente hasta tres veces por día para aplicar en la zona del dolor Artrostopgel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostopte caliente tu medicamento de confianza. Emergencia. A vos te encanta este. ¿Te gusta? Sí, aparte ahora es nuevo. Me gusta el celeste y blanco. Van a tener que traer pronto el otro. No, pará, querido. No, para vos. Yo creo que lo tengo en la mano. No sean pesimistas. No es real. No sean pesimistas. Le queda poco. Emergencia quiere que disfrutes el mundial como nunca. Por eso le hace una promo mundial. Médicos a domicilio. Descuentos en farmacias. Cartilla médico y doctor en línea para consultar desde tu celular estés donde estés. Todo esto y mucho más desde 9 pesos con 75 por día y en el mes del mundial un 50% de descuento en las dos primeras cuotas. Sí, escuchaste bien. Asociate ahora llamando al 0810-222-0706 0810-222-0706 Acordate. También en Córdoba y Mendoza. Emergencias. Somos parte de tu vida. Bueno, creo que todos tendrán una opinión formada pero igual por si acaso algo se les escapó porque como bien dice Fernando tanta gente y viene tan opinado el tema. Manoseado, ¿no? Tan opinado el tema. Y los teatros se colgaron todos. En el principio fue la confusión. Valeria Bertuccelli dio una entrevista y sin mediar razón previa comenzó a hablar de su mala experiencia teatral con Ricardo Darín años atrás. Hace mucho tiempo me pasó a mí cuando yo estaba haciendo la obra de teatro con Ricardo Darín Escenas de la Vida con Yuval yo decidí dejar la obra por dos cosas fundamentales una porque artísticamente la obra yo sentía que se estaba yendo para un lado que no era que es algo que sucede muchas veces una vez que se estrena la obra es como que relaja una atención del director de todos de estar prestando atención y con el correr de las funciones la obra se empieza a desdibujar muchas veces artísticamente yo sentía que ya ahí no tenía un lugar y profesionalmente sentía que 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 no estaba siendo tratada como quería ¿no? que había algo del trato donde no la estaba pasando bien pero la actriz fue más allá y dijo muchas cosas fuertes lo primero que hice fue hablar con Ricardo porque era un amigo que aparte me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo Bertuccelli siguió profundizando y ya no hubo vuelta atrás entre tanto castigo Valeria dijo querer darle una oportunidad al actor yo creo que algo que lo enaltecería mucho sería pedir disculpas porque después le pasó con Erika también y y el momento amerita el momento amerita quizás decir eran otras épocas pero pido disculpas como buen hombre que soy muy pronto Darín recogió el guante y aseguró querer disculparse yo creo que hay una gran confusión metida en todo esto yo entiendo su sensación entiendo su malestar aunque no lo comparta por los motivos que ella dice pero si tiene un malestar y esto es lo que quiero recalcar y ella me ha pedido públicamente que yo le pida disculpas yo ahora aquí le pido disculpas pero el actor del secreto de sus ojos intentó ser claro que yo no estoy de acuerdo con la totalidad de los puntos que ella enuncia no significa que no quiera que ella esté tranquila yo quiero que esté tranquila por ella por su familia por Gaby que es un santo es un tipo maravilloso que siempre tuve una muy buena relación y que me preocupa muchísimo que puede estar pensando en este momento y cuando todo parecía volver lentamente a su cauce entró en acción una tercera voz Erika Rivas recibí maltratos de parte de Ricardo tanto personales como laborales y decidí rescindir un contrato que tenía para ir a hacer la obra a España lo primero lo primero que me acordé cuando estaba en el medio de toda esa mierda fue de Valeria y lo primero que hice es llamarla para pedirle disculpas de no haberla llamado antes porque no me quiero imaginar el dolor que debe haber sentido de sentirse también tan sola con respecto a otra mujer que la está reemplazando la actriz fue reemplazante de Valeria en la obra escenas de la vida conyugal y también se mostró enojada por el supuesto maltrato de Darín tengo unas disculpas públicas no me interesan no tengo ganas de volver a trabajar con él no me interesan las disculpas ni públicas ni privadas porque ya me pidió varias veces disculpas y todas las veces volvió a hacer lo mismo así que no me interesan sus disculpas no me conmueven no me reparan me parece que además la forma de pedir disculpas fue patética siempre somos nosotras las locas las que estamos alteradas las que estamos nerviosas ellos no entienden lo que pasó pero igual piden disculpas pero esta vez el actor no pidió disculpas y fue directo al contraataque me han ensuciado y me han enchastrado en todas partes del mundo y nunca voy a tener la posibilidad de poder limpiar no solo mi nombre no me importa tanto mi nombre este es un momento de una gran hipersensibilidad social por lo que te decía antes por la lucha por la legalización del aborto el ni una menos la defensa de los derechos femeninos entonces colocar eso aprovecharse de esa coyuntura de ese contexto para colocar esto en una cuestión de violencia de género me parece muy perverso acto seguido entraron en acción los personajes secundarios Florencia Vaz esposa de Darín defendió al actor compartiendo una carta contra Bertuccelli también hablaron a su favor su hermana Alejandra su hija Clara y su hijo el chino también opinó pero en favor de la actriz su esposo Vicentico palabras y más palabras para ilustrar una pelea que no encuentra final ¿cuál será el final de tanto revuelo mediático? ¿quién podrá aclarar tantas zonas grises en estas escenas de la vida de Darín Bertuccelli y Rivas? Bueno el informe es largo porque la verdad que lo amerita tanta gente opinó tan opinado viene el tema los escucho yo creo que simplemente digo esto un día a las 11 de la noche no es que quiero tirarle pimienta al tema cuando habla Valeria Bertuccelli el periodismo con todo respeto lo digo o un sector del periodismo de espectáculos y no de espectáculos lo van a la Plaza de Mayo ponen una cruz y lo clavan a Darín y allá lo tenemos Darín está crucificado en este momento si lo que pasa es que Darín fue piola Darín habló pió disculpas rápidamente ahora tiene que pedir disculpas de algo que no me queda claro que es en realidad lo que pidió disculpas es dijo si ella se sintió incómoda por algo y para dejar en paz su alma yo si hice algo con lo cual yo no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo pido disculpas es lo correcto lo que trató de hacer es desactivar el tema de que las dos hijas se sintieron incómodas digo porque lo dijo Bertuccelli y Erick Arriba fue muchísimo más dura eso habilita a que un tipo se lo crucifique eso habilita a que Darín se ha comparado como bien contó él con Harvey Weinstein en una publicación no 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 bueno señores quien le devuelve a Darín el honor ese fue justamente el desenlace lo que está diciendo Fabián que perdió cada uno en el caso de Ricardo Darín a nivel internacional fue manchado mal de violador de maltratador de golpeador te cuento lo que dicen diarios sitios del mundo pero nadie lo acusó de acoso sexual pero cuando ese es el tema de la televisión justamente lo que yo critico de esta situación fueron tan imprecisas los comentarios sobre él claro defendiendo siempre obviamente a la situación de la mujer me parece que la televisión no debe utilizarse en estas situaciones porque justamente lo que Ricardo Darín Darín se queja es que él se lo manifestaron en algún momento en el caso de Rivas se lo manifestó en su momento él le pidió disculpas y dice que y después indudablemente después de unos años me doy cuenta que las disculpas no fueron las satisfactorias pero las chicas dejan tan abierto todo cuando vos vas a la televisión a criticar y dejar esta cosa este ahí está el punto este aura de dije pero no dejame agregar algo pero no pienso manchazo vamos a aclarar el punto cuál es de los que estamos digamos preocupados en primer lugar por el mal momento que vivieron Erika Rivas y Valeria Bertuccelli y está mal y tienen su derecho a manifestarlo y todo ahora hay un problema hoy como está la sociedad cuando vos vas a denunciar a un hombre por algo tenés que ser precisa claras y claras entonces lo que yo quiero de Bertuccelli y de Erika Rivas es me gritó me maltrató delante de gente en el teatro tal día en tal lugar en tal lugar ¿ustedes se acuerdan cuando Sienta Fernández describe con Tristanes el lugar del teatro exacto quién estaba tiene que ser así lo que tampoco hizo un aporte a la situación es que ella terminó hablando pasó de no entender si la había tocado a comparar su sueldo con el de Darín pero ahí es lo que saltó una malena diciendo que no tienen que dar tantas explicaciones que simplemente se sintieron molestas y es abar ¿pero de qué? de nada la gente en la casa pregunta la gente en la casa pregunta porque esto lo estoy preguntando hace tres semanas o dos semanas cuando esto arrancó ¿qué hizo Darín? ¿qué hizo Darín? ¿no sabés qué hizo? no sé no me digas Mariel Darín para mí para vos no sabemos qué hizo yo no entendí yo no entendí todavía qué hizo yo creo a mí me parece a vos te parece no sabemos lo que hizo no pero ella dice que la insultaba en el trato a ver de a uno a ver los dos que creen entender qué es lo que hizo Darín no espérate si yo pienso con un compañero de trabajo uno puede tener una ida y vuelta siempre por una cuestión de lógica a ver es normal somos seres humanos que podemos discutir por lo que sea ahora a mí lo que me hace ruido es que por un lado como vos bien decís o como dice él se sintieron incómodas pueden hablar a mí lo que me hace ruido es una señora como Norma Leandro que jamás en su carrera ha hablado de nadie ni se ha metido y salió a defenderlo pero de una forma que yo dije guau ¿qué pasó? ¿sabés qué me parece a mí el caso de Bertucini? si fuera un personaje el que sale a defenderlo un personaje mediático a ver si está metido en todo y bueno está bien es parte de él pero Norma Leandro en el caso de Bertucini me parece que le duele más lo que pasó después que quizá esa situación digo estos son a veces esos heridos que quizá uno va dejando por la vida y no se estira digo que ahí estoy de acuerdo y no aceptó las disculpas pero me parece que a ella le duele más esto de yo me voy de la obra porque no me sentí reconocida porque sentí destrato o maltrato y encima porque como no lo pude decir salieron a inventar de que yo había tenido un romance eso me parece y gana más que nosotras me parece que acá hay primero que reglamos desde la excepción porque lo transformamos en un violento cuando tenemos dos testimonios ambivos segundo porque hay una gran hipocresía esto en el laburo hay fricciones laborales y muchas veces Mariel que haces que hiciste y eso no constituye pero sea un maltrato y si lo constituye puede ser algo excepcional solamente y los medios de comunicación a Darín a Darín lo tenemos sacado crucificado porque sirve crucificarlo a Darín claramente yo no estoy tan de acuerdo que tengamos crucificado es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo alguien me parece que se le está cuidando un poco más que dándole creyéndoles a Erika y a Valeria es lo mismo alguien que les gritó durante un ensayo una obra entiendo que muchas veces entiendo yo porque es todo entiendo que es lo mismo que un violador el trato que los medios le damos es el mismo es lo mismo que un abusador es lo mismo que un violento es lo mismo yo creo que lo que cambió lo que cambió es que ellas sintieron en algún momento alguna situación laboral y lo que cambió fue la sociedad que les quedó más cómodo decirlo ahora y que en su momento no estaban las condiciones para que una mujer se queje de una situación laboral es más cómodo ahora y como ahora no fuimos para el otro lado que muchas mujeres podemos decir algo y automáticamente el hombre pasa a tener un cartel de culpable como en esta situación tenemos que en algún momento volver a encontrar el equilibrio de ni tanto ni mucho pero en esas confusas denuncias existe que las manosearon o sea existe algo donde no claro pero ahí lo están poniendo a la prensa no está poniendo en ese lugar es que además fíjate ella mezcla todo cuando antes mencionaba el tema del sueldo no lo del sueldo es no es que lo toman en común con el tema de violencia pero perdón chicos porque es vergonzoso porque es vergonzoso porque cuando Julia Roberts y Meryl Streep hacen un protagónico vos crees que ganan lo mismo que el que está al lado no pero si vos la ponés porque no hay violencia de género no bueno está bien pero contame 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 que mujer en el mundo de Hollywood gana 30 veces más que lo que puede ganar todo muchísimo no pero pará es uno de los reclamos pero es uno de los reclamos te cuento es uno de los reclamos te cuento Jennifer Lawrence no una no gana más que un actor una no una no Jennifer Lawrence Meryl Streep Julia Roberts Meg Ryan pero igual está mal explicado igual está mal explicado porque yo me puedo poner en una postura de panelista por ejemplo y decir porque él gana más que yo si estamos en el mismo lugar sentados no es lo mismo y entonces a lo cual me van a contestar no es lo mismo trayectoria y demás cumplimiento años y demás es muy sencillo el tema a Jennifer Lawrence se le paga más que a Brad Pitt porque Jennifer Lawrence vende más tickets que a Brad Pitt y con Darín pasa lo mismo ustedes creen perdón voy a poner un ejemplo actual en la Argentina ustedes creen que Dupla y Peterson ganan lo mismo que los otros actores de la tira deben ganar más y cómo no van a ganar más si son los dos protagonistas y además otra cosa a ver esto también se debería aplicar del otro lado por ejemplo Susana Jiménez si protagoniza una obra de teatro no gana lo mismo que su protagonista masculino porque la que vende entradas es Susana eso es un disparate en este caso ¿por qué es un disparate? es un disparate porque Darín es Darín porque Darín es uno de los que más cobran esa no estaba mencionándolo para ganar ¿quién gana más? perdón perdón ¿quién gana más sueldo? Susana o Marley? Susana ¿por qué? no sé discriminación lo digo al revés te lo digo de otra manera vos vas al teatro ¿por Darín o por Valeria? por Darín vas por Darín estamos de acuerdo vas por Darín estamos de acuerdo es un número uno o vas a ver una película que está Julia Robert porque está Julia Robert pero está bien quizá ella no está diciendo que tenía que ganar lo mismo pero también siente como una cosa discriminatoria o de destrato que ganaba no sé tres veces menos ¿vos sabés que la gente de la obra aclaró que lo contó Deberito que yo entendí así la historia desmientanme que Darín ofreció de su parte para ella sí es verdad lo contó Ángel eso sí 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 ¿y ella no aceptó? bueno es que es que esto inentendible con todo respeto como tampoco se le repregunta es que acá ponele con todo respeto muchacho colega hay que repreguntar a veces también ¿no? lo traigo al ejemplo por tener la primicia sentamos a alguien y no repreguntamos en las entrevistas hay que repreguntar también es que el tema no es comparar hay que estar informados cuando alguien viene a una entrevista para saber y poder repreguntar igualmente te digo una cosa porque hay un montón de cosas que nos gustaría que Valeria aclare claro pero igualmente y con el tema del sueldo otra vez igualmente es de mala leche que yo vaya a averiguar lo que está ganando ella claro de mala leche y de mal compañero a mí que me importa lo que gana Evelyn si se lo pagan está bárbaro yo peleo por lo mío como que a mí me pongas en el programa de Tinelli ¿cuánto va a ganar Tinelli? lo que Tinelli tiene que ganar claro y vos a mí no me pagas lo que tiene que ganar vos pero Tinelli obvio digo me parece chico que es raro ay y por qué Cristiano Ronaldo gana más que el número 4 son los dos hombres claro que hay discriminación no por qué Messi gana lo que gana por discriminación no porque Messi porque lo merece y vos pusiste el ejemplo de Tinelli vos pusiste el ejemplo de Tinelli el año pasado en el jurado me parece que la que más ganaba de todo el jurado era Pampita creo que esta situación debería ir a la justicia sí debería ir a la justicia para lo de Darín no lo de Darín y lo de Valeria como para realmente dejar sentado que vos no podés ir a los medios de comunicación a dejar cosas tan amplias yo entiendo que hay poca información de espectáculos entonces pasa algo y el espectáculo sale como loco se ha cubierto el tema yo entiendo parece que el periós de espectáculo a Darín le contémoslo también le tiene bronca porque dicen que no le da notas no sé qué caracul para mí no había notas yo no opino sobre alguien por si me da notas o no me da notas es muy amable Ricardo si le vas a pedir una nota yo me sorprendió la actitud que tuvo una parte del periodismo de espectáculo que no le dio a Darín ni siquiera el derecho a réplica o si se lo dieron fue con asquito era Darín culpable asesino violador maltratador porque hay muchos programas que ahora le sirve estar del lado de las feministas claro por demagogia barata claro sí hay mucho hay mucha demagogia barata y es así entonces ahora necesito quedar bien con las mujeres bueno Alejandra Garita tampoco salió a defenderlo te agarró la tos para terminar con la tos de verdad expectosan hierbas y miel el jarabe de sabor agradable ese que no produce somnolencia formulado con miel pura de abejas menta limonio eucaliptus todos ingredientes de origen natural y para los más chiquitos expectosan pediátrico de 2 a 9 años de rico gusto sin alcohol y con suaves ingredientes expectosan hierbas y miel y expectosan pediátrico un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia expectosan un producto para cada tipo de tos creer la máxima eficacia para eliminar piojos y liende la zona libre kit los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos elimina repel y evita el recontagio con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y podes utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan evita el contagio y no daña el pelo todas las madres lo recomiendan y encontrá zona libre en todas las farmacias de Uruguay bueno señores tenemos moda para que nuestro caprarola quede mal con medio buenos aires no critico moda no critico gente deben haber puesto gente mal vestida a propósito a ver el paño ese como es que es moda de diferentes está bueno criticar moda y no gente nicole neumann a ver hay las botitas las botitas si estamos bien que está usando una piel xl que está buena la tendencia esta que es piel xl y que se vea la ropa las prendas se vean grandes está muy bien eso pero si no me gustan las botitas que tiene puestas y es nicole pero se usan así bien varias vidrieras de distintos lugares del mundo vos que me preguntaste tipo rollo no me gusta no me gusta pero no me gusta como le quedan no te gusta y está bueno le hace el pie largo no muy largo si no es una bota que senta ahora pero si está bueno que la mujer empiece a usar calzado cómodo no tiene por qué estar todo el día con estiletos y esta cosa de que usar tacos la mujer tiene no está bueno que la mujer usa zapatillas y usa calzado cómodo eso te iba a preguntar con eso que tiene puesto con taco alto no quedaría mejor si pero me parece más elegante una persona que se levanta a la mañana lleva a sus hijas al colegio que claramente no la lleva el padre la lleva ya al colegio no están acostumbrados a andar con tacos pero no son re cancheras si no me gusta como le quedan pero si son cancheras me parece que son muy puntudas pero son cancheras son caras son caras voy a hacer una pregunta ella no usa cosas caras ella es una mujer de low cost ajá bien es una mujer low cost usa marcas que no son caras aprovecho de preguntarte antes de Juanita he vivido Nicole Nicole y Pampita por ejemplo no compran ropa le mandan las marcas todas quieren que no en el caso de Carolina las marcas le pagan para Carolina Sevista entonces en su programa diariamente pero van a un evento ella no 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 cobran cobran por portar un vestido está bien y los martes fierro también o sea ¿cuánto pueden llegar a cobrar una una actriz argentina? 120 mil pesos para ponerse un vestido de gala sí sí está bien a Iván de Pineda a Iván de Pineda le pagan aguantá no me parece que en el hombre por ponerse un vestido me parece que en el hombre no está tan no pero digo y ahí no hay discriminación me parece claro sí obvio en el hombre está de moda pero es una locura plantear el tema de la plata en función de género en este caso el espectáculo no de dos personas que trabajan en el mismo ámbito es diferente a ver veamos la Juanita Juanita la repito sandalias a ver hola a mí me parece que Juanita siempre abusa de ese escote tan pronunciado de tener siempre las lolas tan expuestas me parece que no no la favorece lo que tiene es una cara magnífica entonces cuando tiene una cara magnífica siempre está puesta la mirada en la cara pero no sé si me gusta esa túnica no marca no marca no marca esa cosa femenina que tiene que tener la mujer no no está Rocío Guirao Díaz y Rocío Rocío es una de las que se puede dar el gusto de ponerse lo que quiera claramente si vos o sea se lo pone Doña Rocío y decís espantoso se lo pone Rocío y tiene portación de belleza te digo una cosa si va con el marido al lado ni mirás ni mirás ni mirás a ella totalmente es un look un look canchero invernal y está bueno me encanta si me parece mucha información el jean roto las botitas la capa ay en serio pondría un jean mucho más básico y otra pregunta más esa onda maquillaje sin maquillar a mi me encanta a mi también me gusta casi sin sombra tenés que tener la cara tenés que tener la piel muy cuidada y si me parece que ustedes que son mujeres del medio del espectáculo cuando van a un evento público tienen la obligación de estar impecables obligación sí Carolina papalero caro caro está coqueteando mucho más está mucho está menos barroca si pero bueno pero antes le mandamos un beso a caro pero acordate que antes antes era exceso ahora hay un algo de minimalismo hay un coqueteo ahora sacaría el choker ese que tiene puesto y la veo más estilizada y el negro favorece como el negro de de whatsapp Carolina está más sexy últimamente está más sexy y está más y está más linda se viste porque está mucho más con la moda antes era un desastre antes era un desastre está muy bien ella con su marido y todo todo botitas Mariana y Mariana siempre es lo correcto siempre siempre está impecable hasta con hasta con un look informal Mariana siempre es una elegida por las marcas y es una mujer que representa cualquier ama de casa que se viste de una manera correcta y no sabés nunca si tiene algo caro o barato puesto siempre la ves impecable coquetea coquetea con con el low cost y coquetea con las grandes marcas bueno señores bueno basta no está muerto que en pelea no aguante Argentina mañana hasta mañana chau 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 querido dos van un peso los felicito por el programa chau 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 chau